Y aquí te voy a cantar Como cubano Y te lo digo así, mami Cantanamera Y aquí te voy a cantar Como cubano Y te lo digo a ti, mami Cantanamera Sé que tú eres de mañana Cantanamera Y yo soy un moreno muy sano Cantanamera Allá están mis amigos Los cubanos en una tierra tan como salvo Guantanamera Repito, de tu flor voy a dar el sabor de tu musula Guantanamera Mayamense, linda musula Guantanamera Repito, te estoy cantando Guantanamera Ay, negra y linda, me estás matando Guantanamera Con esos preciosos destellos Guantanamera Tus ojitos, tus labios son tan bellos Guantanamera Quiero que tu hambre se merece Guantanamera Cuando un cubano te ofrece Guantanamera Cantando el día aquí Guantanamera Bajo este cielo azul turquí Guantanamera Te lo digo, repito, mami Guantanamera Guantanamera No te vayas pa' Miami Guantanamera Por favor, quédate aquí Guantanamera Guantanamera Cuando te sientas poeta Guantanamera Y te atrevas a pensar Guantanamera Lo sabroso que es andar Guantanamera Por qué van en bicicleta Guantanamera 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 Oye que no se diga Guantanamera ¡Escucha mi melodía! Guantanamera Ay, que no se diga, Guantanamera Escucha mi melodía, Guantanamera Se escucha ya en la florida, Guantanamera Además en Jaramila, Guantanamera Te lo digo todo el día, negra, Guantanamera Te digo, muñeca, hasta mami, Guantanamera No te vayas pa' Miami, no Guantanamera Y a ti te quiero cantar Guantanamera En Cuba se puede gozar Guantanamera De una forma tan sabrosa Guantanamera Contigo, linda, monologosa Y para que sepas soy cubano Guantanamera Cantándote está un hermano Guantanamera De la tierra en que naciste Guantanamera Ay, por eso, mi ser limpiste Guantanamera Adverte a ti caminar Guantanamera En Miami te voy a ir a cantar Guantanamera Créame de una manera muy sana Guantanamera Para ti, linda, rosa, mi hermana Guantanamera Cántalo así a mi manera Guantanamera Tú cantas conmigo Guantanamera 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 Guantanamera